...de reflexionar sobre nuestros actos y de avanzar hacia nuestro futuro. Hora de asumir errores y hora ya de emprender nuestro camino desde el conocimiento y el respeto de nuestra historia hasta la libertad, pasando por nuestra intransferible responsabilidad de ser los únicos dueños de nuestros aciertos y de nuestros errores, de nuestra participación y acción directa ajena de complejos y parapetos y exonta de delegados. El orden político y social actual no funciona, la supuesta separación de poderes no funciona, los distintivos más elementales de representatividad política, sindical, asociativa, ciudadana tampoco están funcionando, por tanto el sistema no funciona y si el sistema no funciona es porque nosotros en conjunto y como sumatoria de acciones individuales tampoco funcionamos. Nuestros antepasados se fueron de este mundo con la rabia y el dolor de no haber conocido ni la justicia, ni la igualdad, ni la libertad. La misma justicia, la misma igualdad y la misma libertad que hoy todos y cada uno de nosotros añoramos. Hoy, en conmemoración del Día de la República, os traigo un poema que tal vez nunca debió de haber sido escrito y mucho menos vivido cuando yo misma aún no contaba ni diez años. Solo si reflexionamos, si somos capaces de hacer autocrítica, corregimos y actuamos, quizás algún día estas y otras muchas injusticias se vayan erradicando. Lloraba el abuelo, lloraba el abuelo sentado a su puerta, mascaba el tabaco, mascaba su pena. Mis ojos de niña miraban su cara, su gesto perdido, su hermano del alma. Cuando era consciente que yo le miraba, su garganta seca un grito lanzaba, soltaba un bostezo, lanzaba un gemido, blasfemaba al viento el abuelo herido. Pregunté a mi abuela, ¿qué tiene el abuelo? Y a contarme un cuento me sentó en el suelo. Llegaban de noche, eran asesinos, mataban personas, se llevaban niños. Tu abuela, mi niña, tenía un hermano, tenía cuñada, dos sobrinos sanos. Pasó aquella noche el camión a su puerta, se llevaron todo, su vida y la nuestra. ¿Qué hizo su hermano? Pregunté a mi abuela. Trabajar, vivir, ser fiel a su tierra. Cuando vi a la abuela sacar su pañuelo y esconder su rostro, me oculté en el suelo. ¿Qué historia tan triste contaba la abuela, mientras el abuelo mascaba la pena? ¡Viva la República! ¡Viva la República!